Música Me tiroteándote, te conocí Absorbiendo todo el calor De tu cuerpo y de tu piel Seduciéndote De vos me quedó Música ¿Dónde están tus sueños vivos? ¿Dónde está tu vida? Toda esta gran mentira Nos pone al revés Música ¿Cuándo llegará el momento? Hay tantos zarpados Toda esta gran mentira Nos pone al revés Música No llegarás a la cima No alcanzarás la gloria Toda esta gran mentira Nos pone al revés Música Música Siento Luego existo Y la cabeza otra vez Como siempre No quiere volver Música Siento Luego existo Música Y la cabeza otra vez Como siempre No quiere volver Música 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 Cuando llegará el momento Hay tantos zarpados Música Toda esta gran mentira Nos pone al revés Música Música No llegarás a la cima Música Música No alcanzarás la gloria Música Toda esta gran mentira Música Nos pone al revés Música 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 Siento Música Música Luego existo Música Música Y la cabeza otra vez Como siempre No quiere volver Música 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 Siento Música Luego existo Música Música Y la cabeza otra vez Como siempre No quiere volver Música Música No quiere volver Música Música No quiere volver Música No quiere volver Siento ances Música Luego existo Música Música Y la cabeza otra vez Música 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 Yo no sé todavía lo que me hiciste sentir Es como la fiebre cuando quema Si la nube te arrastras, llegara a un sitio final ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Desde el monte que abrazo, camino sin explorar Calmará la lluvia este desierto Con el alma en las manos Tratando de descubrir Que será de nuestro cuerpo alado Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Música 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 Música